Nos dieron cuatro ofertas para comprar la boda, ni en una revista, ni en una cadena de televisión. Esto es tan hermoso. Por eso me dijo que me vestir un hermoso hermoso. Y sí me gustaría casarme primero, disfrutar de mi matrimonio y luego ya pensar en un bebé. ¿Cuándo sería la boda? Todavía no sabemos. Nosotros dejamos saber en cuanto sepa. Fue apenas el pasado mes de julio de este año cuando Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez finalmente firmaron su divorcio. Pero ahora todo indica que Chiquis Rivera nuevamente estaría planeando llegar al altar, pues aparentemente ya se había comprometido con su novio a dos meses tan solo de su divorcio. Y es que recientemente la hija de Jenny Rivera estuvo siendo noticia luego de que estuvo presumiendo a través de sus redes sociales una romántica cena que tuvo con su nuevo novio en Tulum, donde la cantante estuvo compartiendo lo impresionada que se encontraba con todos los detalles de la decoración que hizo su novio. Tanto así que incluso llegó a expresar que no podía creerlo. Sin embargo, fue a través de la cuenta de Instagram de Shamonic que se estuvo indicando que esta cena en realidad se había tratado de una propuesta de matrimonio. Me cuentan que Chiquis se comprometió con su novio Emilio el día de ayer, así que pronto seguro lo comparte. Tiempo al tiempo, fue lo que escribía Shamonic junto al video del momento especial que compartió la cantante. Y es que recientemente vimos cómo Emilio Sánchez estuvo lanzando la casa por la ventana al idear una romántica sorpresa para su gran amor, pues aparentemente muchos aseguran que el famoso fotógrafo está realmente muy enamorado de Chiquis Rivera. Sin duda alguna, Emilio se estuvo ideando el escenario perfecto para una pedida de mano. Este incluía una cena al aire libre, velas y un camino de pétalos de rosa. Y fue justamente la famosa cantante la que se encargó de compartir cada detalle a través de sus redes sociales. Y es que realmente pudimos ver a una Chiquis Rivera bastante feliz con este gran detalle de su novio. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que esta famosa intérprete tuvo una polémica relación con Lorenzo Méndez, con quien justamente se casó en junio del año 2019, en lo que fue una controversial boda que hasta terminó teniendo un gran encontronazo con la prensa. Pues a pesar de que contaban con un gran operativo de seguridad, la boda terminó teniendo ciertos inconvenientes con la prensa que allí se hacía presente. Algo que evidentemente muchos interpretaron como una señal. Pues definitivamente al final la relación entre estos famosos cantantes no prosperó. Y fue en septiembre del año 2020 cuando Chiquis estuvo anunciando su separación definitiva del vocalista. Sin embargo, todo indica que las cosas entre el fotógrafo y ella van bastante en serio. A tal nivel de que Chiquis podría dejar atrás sus malas experiencias en el amor y volverse a lanzar al agua esta vez con este nuevo prometido. Y aunque hasta el momento Chiquis no se ha pronunciado al respecto de la noticia, ya se han comenzado a generar ciertas opiniones al respecto. El inconveniente de ella no es comprometerse, eso lo hace con todos los novios. Qué flojera esta mujer, o sea, sus bodas, divorcios, temas familiares, es de lo que vive. Porque de la cantada nada más no le pega a nada. Otra vez, tanto alboroto para casarse y después se divorcian. Recordemos que Chiquis tuvo un divorcio bastante mediático con Lorenzo Méndez, de quien finalmente pudo divorciarse en el mes de julio de este año. Así que veremos si en esta oportunidad el amor sí le sonríe definitivamente a la famosa Chiquis. O si nuevamente, como dicen muchos de sus fanáticos, termina haciendo todo este alboroto por casarse y después termina divorciándose de nuevo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.